¿Cómo están? Miren nada más con quién estoy, aquí con el mero mero campeón de campeones, Eric El Terrible Morales, que está haciendo un extraordinario trabajo al frente del INDE, como todo lo que se propone. Es un gran deportista, es disciplinado, se propone algo y lo consigues, ¿verdad mi Eric? Pues le echamos ganas, le echamos muchos, muchos partos todos los días. Y nos va a presumir que en Baja California rompimos récord de medallas en los Juegos Panamericanos. Entonces platícanos. Así es, los bajacalifornianos que forman parte de la selección nacional, que estuvieron en Santiago de Chile, en los Panamericanos, obtuvieron cuatro medallas de oro, una de bronce y siete de, perdón, una de plata y siete de bronce. Con esto hacemos un número histórico que no habíamos podido tener. Hoy vamos mejorando y vamos creciendo. Vamos creciendo, vamos mejorando. Felicidades a todos nuestros atletas ganadores, que sin duda nos llenan de orgullo y que portan con tanto orgullo el escudo del corazón por delante y de Baja California, desde Chile, por allá y donde nos han traído pues tantas medallas, rompiendo todos los récords históricos para Baja California. Felicidades a nuestros atletas. Felicidades Eric. Gracias. Este trabajo también es por el esfuerzo y el impulso que le das al deporte bajacaliforniano. Gracias.